hola gente de youtube soy sony456 y hoy vamos a jugar a amandateadventure ojo que este juego es el de verdad y está disponible en la play star perdon chicos que se había tildado no sé qué pasó pero vamos a jugar ahora vamos a jugar con el juego este no es el de verdadero porque el verdadero está para el celular voy a hablar primero segundo que este videojuego tiene muchos anuncios de hecho fue como el otro día que subí apple no literalmente te lo hiciste otra vez no sabemos ni dónde está la tienda si sabes dónde está la tienda en el sol bueno vamos a... ¿sabes dónde está la tienda? ay me equivoco el apetar sí, eso es correcto, vamos a ir estamos en la tienda seguro que se ve a la tienda y mira, hay apel ¿puedes ver apel? bueno bueno ok ay a la verga ya me está dejando sordo esto bueno, vamos a hablar a la segunda no mierda otra vez ya la comenzamos no tenemos mucho tiempo no tenemos mucho tiempo lo que sea lo que sea no hola a todos soy Amanda hola a Amanda tu amigo me quería dejarse hoy vamos a comprar carne para la mamá pero ¿es la mamá una vegetariana? ¿puedes decirnos para la butchera? bueno, va vamos pero si fuese la azul hola meat man ok ¿puedes decirle a la meat man lo que llamamos? meat 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 eso es correcto de una de sus mejores peces o bueno, carne tomate tu tiempo la abuelita puede esperar mmm chacriligioso otra vez pinche anuncio bueno, ya volvimos pongámosla lo último siento y ya otra vez no bueno, si este juego ay dios ¿qué le pasó a la vaca? no oh dios vamos a la casa bueno vamos a la casa knock on the door ah, vas a hacer esto otra vez que tiene divertido abrir una puerta no tu dios la puta madre ah la verdad chicos pensé que este juego iba a ser más largo pero no bueno este juego está disponible en la play store pero es malísimo hay más juegos de Amanda The Adventure creo pero igual gracias por ver este video y les quería avisar que voy a estar usando lo que ando en algunos videos de de las entrevistas de FNAF cierto splinter up voy a matarte mmmm nooooo